¿Qué es la miltoniopsis vexillaria? Llegamos a las top 5 de las miltoniopsis vexillarias que tenemos hoy en Alma del Bosque. Yo sé que hemos hablado mucho de miltoniopsis vexillaria dentro de las grabaciones de Alma del Bosque, pero no me quiero quedar sin mostrar todas las variantes que tiene la miltoniopsis vexillaria aquí en esta colección, que yo creo que es de ensueño, yo creo que es una colección impresionante donde ustedes tienen que conocer estas variantes. Aquí tenemos todas estas plantas son especies, todas estas plantas así se encuentran en la naturaleza y todas estas plantas yo diría que son de los clones más especiales que pueden haber aquí en Alma del Bosque y en todo el mundo. Estos clones vamos a empezar a contarles uno por uno, que tenemos, cuáles son las características de cada uno de ellas, porque no puede ser simplemente es una Josefina más, no, tenemos que saber qué es un clon especial y por qué es especial. Aquí la planta número uno, que es esta planta sencillamente espectacular, es una planta, ¿por qué es espectacular? Porque tiene un color, esto es una planta que lleva florecida ya fácilmente unos 20 días y ya puede que haya perdido un poco de color, pero es una planta oscura, es un clon oscuro que tiene un tamaño de flor excepcional, tiene una forma redonda perfecta, tiene una sustancia sin igual y por eso es una planta, miren, es una planta muy pequeña, es una planta nueva que tiene solamente un abanico y aquí estamos viendo la característica de esta flor. Aquí al revés se ven dos flores muertas, ¿por qué? Porque ya fueron polinizadas, las polinizamos por self, por ella misma, para ver si somos capaces de sacar nuevas hijas, nueva descendencia, para que tengamos este clon, no solamente que yo tenga esta planta, sino poder entregar a toda la comunidad que le guste la Miltoniopsis, plantas así, porque una planta de estas características es una planta que no solamente es show, es una planta digna de ser considerada como estrategia de hibridación o de mejoramiento genético de las Miltoniopsis en el mundo. Es una planta que yo creo que es muy poco conocida, yo creo que puede ser, yo diría que puede ser la planta más especial genéticamente de Miltoniopsis que hay en Alma del Bosque y en muchas partes, no sé si en todo el mundo, pero yo creo que es de las plantas top que pueden haber en el mundo como Miltoniopsis vexilaria oscura. Ahora vamos a hablar de esta Miltoniopsis vexilaria leucoglosa, es una planta que ya lleva florecida más de tres meses y ahí está dando guerra, ahí está mostrando su característica, está mostrando su cualidad, está mostrando su valor genético, porque si es una planta que ya tiene cuatro meses o tres meses, tres meses, no hablemos paja, tres meses de floración y sigue impecable, un poquito ajada en las flores, que le falta un poquito de tamaño, pero mire la diferencia de los tamaños entre una planta y otra, es increíble la diferencia. Esta planta leucoglosa tiene su valor genético, ¿por qué? Porque es una leucoglosa, ¿qué quiere decir? Que los pétalos y sépalos son rosados y el labelo es blanco. Esa combinación de color se llama Miltoniopsis vexilaria leucoglosa. Yo diría que la vara de inflorescencia más bonita en este momento puede ser esta, puede ser esta, donde vemos una forma redonda, una forma ancha del labelo, sus pétalos y sépalos están todos parados, tiene una combinación de color excepcional y por eso la quise poner hoy en el top 5 de la semana, la inflorescencia de esta leucoglosa. Para que sepan, esta Miltoniopsis vexilaria leucoglosa es la flor insignia de manizales, es la flor que tomó manizales como flor de su ciudad. Entonces, para nosotros es un honor mostrar una leucoglosa de estas características a todos ustedes y siempre cuando vamos a manizales nos gusta llevar Miltoniopsis vexilaria leucoglosa para competir en las exposiciones allá en manizales. Vámonos a esta Miltoniopsis vexilaria leucoglosa. Yo voy a correr esta leucoglosa para allá, para que quede más al frente y vamos a poner este tipo, esta oscura acá y vamos a esta Miltoniopsis vexilaria lembuayana. Miren qué calidad de flores. Miren que es una planta, sus flores son absolutamente blancas. El tamaño de las flores son muy importantes en esta especie. Tenemos inflorescencias con 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, entre 6 y 7 flores. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inflorescencias, 6 por 7, 42 flores y todavía tenemos aquí unas inflorescencias que faltan por abrir. Entonces realmente es una belleza saber que hay tanta diversidad de colores en las Miltoniopsis y no es por nada, pero a mí las Miltoniopsis lembuayana blanca son un espectáculo. Aquí en Alma del Bosque, en alguno de los videos, caminando por una era de Miltoniopsis, demostré que teníamos más de 30 plantas de estas porque soy un convencido que esto es una locura. Esto es un espectacular, un espectáculo mostrar esta Miltoniopsis lembuayana. Hay una cosa bien interesante, es que miren sus hojas, el ancho de sus hojas, las puntas de las hojas están absolutamente perfectas. Yo les quiero mostrar esta mata así, donde ustedes ven toda una calidad de la distribución de las flores impecable, donde tenemos un cultivo realmente espectacular, digno de mostrar y de enseñarles, que ese es el objetivo de nosotros de Alma del Bosque. Porque si tú tienes una Miltoniopsis, sigue el paso a paso de nuestras indicaciones para que logres tener inflorescencias y plantas de esta calidad. Ahora te voy a mostrar otra planta show muy interesante, que es esta Miltoniopsis vexilaria tipo. Vamos a poner esta leucoglose acá, esta Miltoniopsis vexilaria tipo, donde quiero mostrarles. Es una planta que tiene hace dos meses, está florecida y estamos viendo esta floración. Es importante que vean por qué una Miltoniopsis nos dura tanto. Simplemente porque tenemos un cultivo excepcional, tenemos un cultivo al cual le trabajamos mucho para lograr la perfección en Miltoniopsis. Esta planta es el color un poquito más oscuro del color tipo, pero es una planta que ya después de dos meses de estar florecida, estamos viendo una planta que tiene una forma de flores ideal, ancha, redonda, con sus pétalos y sépalos muy bien parados y tiene unas inflorescencias de 7 a 8 flores por inflorescencia. Aquí sí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varas, 8 por 8, 64 flores. Estamos mostrándoles a ustedes en una sola planta con una calidad de flor y de follaje y de planta en general de muy buena calidad. Espero que se las estén gozando y espero que realmente quieran aprender. Aquí las tenemos, por ejemplo, en un pote 20, en un pote 20 y estamos logrando 7 o 8 inflorescencias. ¿Qué tal si seguimos creciendo y nos vamos para un pote 24? Yo creo que vamos a generar y a tener plantas con fácil 150, 200 flores por planta sembrada. Entonces, realmente vale la pena que yo les haya mostrado toda esta inflorescencia. Ahora voy a irme para una planta espectacular, la última, yo diría que el santo crial de hoy, que es esta Miltoniopsis vexilaria blancanieves. Miren esta planta, se las quiero mostrar todas sus flores, en todo su recorrido. Volvamos a verla ya por otra figura. Miren esto. Entonces, este Miltoniopsis vexilaria blancanieves, realmente es una planta que hoy está excepcional. Es una planta que yo no había visto unas flores tan grandes en esta especie, porque están de un tamaño fácilmente de 10, 12 centímetros de largas, con unos pétalos y sépalos de muy buena calidad y una redondez de la flor excepcional. Miren las hojas de esta planta, anchas, con las puntas totalmente verdes, de una belleza, que eso es lo que la hace. Hay una cosa que quiero que sepan que es importante. Ustedes si tienen este clon, que yo ya lo he visto que algunas personas también tienen ese clon, me dicen, ¿y por qué tus flores están más grandes que las blancanieves que yo tengo? Simplemente es por el cultivo. Cuando tú tienes estas hojas, estas hojas te están diciendo que el cultivo que ella tiene en este momento es un cultivo maravilloso. Faltan aquí dos inflorescencias por abrir, aquí tiene una y aquí tiene otra. Es una planta que realmente el hábitat que le encontró Alma del Bosque a las Miltoniopsis es un hábitat espectacular y que yo los invito a ustedes a que nos visiten. Vengan ya, que tenemos una floración de Miltoniopsis espectacular. Vénganse para acá, miren el hábitat, miren la floración que viene. Ahorita vienen orquídeas, flores y artesanías. Y tengo otra planta que se llama Alto de San Miguel, que hoy están empezando a salir todas las varas para que para la exposición de orquídeas, flores y artesanías, que van a ser en la segunda semana de agosto. Yo los quiero invitar ya para que sepan y se programen y nos visiten al stand de Alma del Bosque que va a ser en una de las islas centrales del orquídeograma. Para que vean esas Miltoniopsis de Alto de San Miguel, que es una planta FCC, first class certificada, o sea encima de 90 puntos por la Sociedad Americana de Orquidología, donde queremos hacer unas columnas y mostrar 20 o 30 plantas iguales de ese Alto de San Miguel, que va a ser un show para que ustedes nos visiten y vean el stand que queremos montar y vean la profusión de flores que vamos a mostrar en ese show tan espectacular y esperado, que ya llevamos dos años sin poder hacer la feria por este bendito COVID que nos dañó la humanidad, la forma de vivir y que nos cambió para siempre la forma de pensar y desarrollarnos en este planeta. Por eso es importante que nos gocemos las plantas que tenemos. Para terminar, espero que te haya gustado este video, espero que le des like, espero que lo compartas, que lo muestres a tus amigos, que les cuentes la belleza de los videos que estás viendo en Alma del Bosque, que te entusiasmes, que te arriesgues, que te quieras dedicar al cultivo de estas orquídeas y aprendas de él un poco más y te vuelvas una embajadora del cultivo de las orquídeas, del cultivo de las miltoniopsis, te vuelvas embajadora con todos tus amigos. Te espero en Alma del Bosque en www.almadelbosque.com Inscríbete en los cursos para principiantes, métete en la plataforma para que conozcas más de 400 videos diferentes de todos los detalles, toda la minucia, todo el paso a paso para sacar plantas como esta planta. Es un orgullo para Alma del Bosque, para mí, mostrar plantas con este desarrollo, con esta belleza de plantas que ustedes quisieran que tuvieran y supieran de su cultivo y así mejorarlas. Yo conozco muchas plantas de miltoniopsis en canastas gigantescas, que pueden ser muy grandes, espectaculares, pero lo importante es, ¡qué bueno una canasta espectacular! Con esa profusión de flores que me las han mostrado mucho, pero que tengamos unas hojas de estas características y que esas flores de esas canastas sean el doble de grandes, el doble de bonitas, para que así esa canasta realmente sea inédita y ustedes puedan mostrarle a sus amigos una belleza de plantas como estas que las quiero, que les estoy mostrando. Para mí es un honor haber mostrado estas plantas en este top 5 de las miltoniosis más hermosas que hay en Colombia. Esta planta, ¿de dónde es originaria? Es originaria de Colombia y parte del norte de Ecuador, pero es prácticamente una planta endémica colombiana. Los espero en Alma del Bosque.